señores hay varias grandes tendencias en la industria automotriz actualmente está por ejemplo esa de los techos flotantes está esa de los escapes falsos y está esa de hacer prácticamente cualquier tipo de vehículo un vehículo deportivo toma un hatchback normal familiar y hazlo deportivo toma un sedán común y lujoso y hazlo deportivo toma una van de carga ya está deportiva si no me creen vean un episodio donde justamente hacen eso sin embargo porque no hacemos las cosas diferentes porque no tomamos un vehículo que ya sea deportivo y lo volvemos un auto simplemente más family friendly bueno bajo ese razonamiento es que surge este autor aquí mi nombre es gabriel salazar esto es autodinámico y hoy con ustedes la nueva o el nuevo alfa romeo estelvio cuadrifoglio verde la otra gran tendencia que tenemos en el mundo de los autos es el de las camionetas dicho esto todas las marcas del mundo se están apurando a sacar más es para satisfacer las necesidades de los clientes y la legendaria marca italiana creó su primer es lluv y con estelvio hace unos meses de hecho tuvimos oportunidad de manejar estelvio te y esa es la versión normal entre comillas del italianísimo auto familiar sin embargo ese auto es muy diferente al que tenemos hoy en día visualmente estelvio cuadrifoglio verde se diferencia de la versión te y por varios motivos primero que nada tenemos los cuatro los cuatro escapes deportivos que tiene este vehículo los cuatro rines que son diferentes la versión normal los cuatro frenos pintados en color amarillo así como también el ya tradicional trébol de cuatro hojas que da referencia a la versión cuadrifoglio la más deportiva de todos los alfa romeo por enfrente tenemos un difusor de aire diferente por atrás tenemos un difusor también tercero de una manera diferente pero sin duda alguna lo que más destaca de este auto para diferenciarlo del estelvio normal es el interior en el cual encontramos fibra de carbono real si todo lo que viene aquí dentro que parece fibra de carbono es fibra de carbono real no plásticos pintados además de eso el diseño de este auto para mencionar que es muy diferente a lo que encuentras en marcas alemanas por ejemplo puedes encontrar toda la parte superior cubierta en piel que además viene con costuras que puedes personalizar en color rojo en la versión cuadrifoglio pero mi parte favorita de este auto sin duda alguna es el volante este volante no solamente se siente bien se siente correcto con un agarre perfecto con un balance excelente con un minimalismo y botones tan buenos que además destaca el el botón de ignición en color rojo tenemos el volante si a todos los volantes con botones de ignición rojo me encanta ese detalle pero además de eso tiene todos los materiales correctos ejemplo la parte superior es alcantara en los costados tenemos piel abajo tenemos fibra de carbono y detrás en las paletas de cambio son de aluminio y se siente realmente unas paletas gigantes increíbles que tienen ganas de manejar este auto en modo manual todo el tiempo sin duda alguna esta para mí es la manera correcta hacer paletas al volante sobre la columna de aluminio y gigantes así me gusta además tenemos estos asientos deportivos que son exclusivos para la versión cuadrifoglio que son de operación eléctrica por supuesto y tienen mejor agarre en los costados para cuando estás curveando en un autódromo porque es lo que hacemos todos en nuestra camioneta familiar además tenemos ajustes de longitud para las piernas y por supuesto son asientos que tienen calefacción así como también calefacción en el volante fuera de eso el interior de este auto es normal es hasta cierto punto si ustedes recuerdan el vídeo de julia que sacamos hace algunos meses recordarán que mencioné que este auto se ha vuelto un poco más alemán y menos italiano me explico el diseño si bien es bonito tampoco es nada que salga del ordinario en el término de autos anteriormente los alfa romero en vehículos muy extraños que tenían botones no sé el botón de las intermitentes estaba aquí arriba y el botón de los seguros estaba acá abajo o sea no tenían sentido porque básicamente ser un ingeniero automotriz en italia era lo mismo que ser novio en la secundaria haces todo por pasión y nada con la cabeza a lo que me refiero es que son buenos para diseñar y buenos para hacer motores increíbles pero al momento de ponerle sentido común y lógica ahí es donde los alemanes brillan pero este auto es donde ya tiene sentido común y lógica el volante está donde debe estar qué bueno pero además de eso tenemos la palanca de cambios en donde debería de estar el control de aire acondicionado en donde debe estar el control del sistema de entretenimiento si el volumen sube baja cambias canciones los botones al volante están correctos este es un auto que ya se siente mucho más acorde a que todas las personas pueden usarlo y no tengas básicamente ser italiano y tener que comer pasta y hacerle así para poder operar el sistema entretenimiento no este es un auto ya más normal en cuanto equipamiento bueno siendo la versión cuadrifoglio viene con todo tenemos un clúster de instrumentos que si bien no es enteramente digital trae una pantalla digital al centro y por supuesto unas agujas análogas a los costados tenemos un aire acondicionado automático de doble zona tenemos una pantalla color de 10 pulgadas acá al centro la cual es complicada su implementación porque estéticamente es muy bonita de que esté incorporada en una sola pieza y vidrio pero no es táctil primero que nada lo cual pues no importa tanto el sistema es suficiente fácil de usar intuitivo el problema es que además tenemos android auto y apple carplay pero es un problema por dos motivos uno no es una pantalla táctil así que hay que usarlo con esta perillita y no es la cosa más cómoda pero además de eso es que como está en formato horizontal mucho más horizontal de lo normal android auto queda desplegado una pantalla chiquitita de hecho es una pantalla de 5 pulgadas lo que quiere decir que el teléfono del cual está sacando los datos para android auto es más grande que la visualización de android auto en el auto sin mucho sentido realmente lo mismo sucede con la cámara de reversa que por cierto sólo es una cámara no es una cámara 360 que al momento de colocarla pues es una pantalla muy chiquita y no te da muy buena referencia visual de lo que estás haciendo o por ejemplo los lugares de almacenamiento que si bien este es un auto grande es una camioneta tenemos un lugar de almacenamiento aquí bastante bueno con terciopelo es un auto de lujo puertas usb y auxiliar pero aquí tenemos dos lugares para poner bebidas lo cual es correcto ya los alfa romeo anteriormente no tenían y un lugar especial para tu teléfono que queda aquí con el cable usb aquí en general bien la guantera eso si es limitada no esperes muchas cosas y la puerta pasa la prueba la botella grande y básicamente eso es todo no es tampoco el auto más práctico del mundo y ahora que nos vemos a los asientos de atrás verán que tampoco es el caso de atrás pero antes de irme debo decir una cosa la calidad de interior de este auto es buena la de un auto de lujo pero no de los autos de más lujo porque si tú esperas plástico suaves por todos lados como esperarías a lo mejor en BMW X3 o X5 o en Mercedes Benz GLC o algunos otros autos de ese estilo pues no es el caso con alfa romeo y si vas a encontrar algunos plásticos y ensambles que no son precisamente del gusto de aquellas personas que solo buscan lo mejor en calidad de materiales y alto lujo ahora respecto a los asientos traseros de stelvio no son los peores pero tampoco son los mejores tenemos un espacio suficiente estoy tocando mi cabeza está tocando el techo porque tenemos este gran techo panorámico que también nos ayuda mucho con el tema de que se sienta un poco más amplio por la luz pero las rodillas y los pies están justos apenas suficientes la calidad es exactamente igual que hay enfrente tiene sus partes buenas y sus partes malas pero tenemos amenidades como es por ejemplo luz led por supuesto ya es un coche caro algo de luz ambiental también en las noches salidas de aire acondicionado pero no su propio control de aire acondicionado aquí atrás y dos salidas usb para cargar teléfonos eso me parece correcto tenemos descansar brazos con portavasos y de hecho portacelular que tiempos para estar vivo pero la verdad si son asientos más utilitarios que otra cosa si tú estabas esperando un auto mucho más familiar acá atrás que tenga un poco más de espacio para adultos unas entradas isofix más fáciles de utilizar o que siquiera las puertas abran más amplio para que puedas meter a casillas de bebés yo creo que porsche macan es un poquito más amplia y más cómoda en cuestión de llevar personas y equipaje en la parte trasera una escribimos al manejo verán porque aún así prefiero este auto para manejar pero si si buscaba más amenidades porsche macan se siente un poquito más lujos aquí atrás ahora respecto a la cajuela de estelvio debo mencionar que aquí sí es la misma tanto para la versión te y que la versión cuadrifoglio y está bien en la versión te y les explico por qué el equipamiento de la cajuela es bastante bueno me gusta tener su cortina bastante buena ganchos tenemos también a tome corriente tipo de auto y una toma de corriente tipo casero además tenemos redes tenemos lugares para almacenar objetos sueltos incluso un sistema de arneses que se puede modificar para poner aquí objetos más voluminosos pero hay dos cosas en este cuento que no me encanta número uno la capacidad de la cajuela no es la cajuela más amplia si tú estás buscando albergar más cosas porsche macan tiene un espacio de almacenamiento un poco más amplio además de que por el precio también tienes bmw x5 con mucho mejor espacio en cajuela lo mismo pasa con mercedes benz gl no son igual divertidos de manejar pero tiene sus pros y contras podemos bajar los asientos completamente planos al piso eso me gusta pero hay que empujarlos de esta manera además de que debajo del suelo la cajuela no hay llanta refacción ya quisieras lo único que tenemos es un kit de inflado en la cual te ayuda en caso de que tengas algún problema con tus llantas pero no hay una llanta refacción como si lo existe en opciones de audi o bmw sin embargo hay espacio de almacenamiento abajo de la cajuela bastante bueno tenemos un diferencial trasero porque este auto por default va en modo tracción trasera hasta que le pidas tracción a las llantas delanteras pero si es una cajuela buena funcional suficiente no la mejor pero una vez más este no fue el auto más práctico ni el más lujoso ni el más equipado ni el más tecnológico pero si el de mejor manejo ustedes me van a perdonar si no puedo contener mi emoción al momento de grabar este vídeo pero manejar alfa romeo stelvio cuadrifoglio verde es algo que sin duda alguna wow no te esperas cuando te vas a subir en una suv y cómo es posible que una suv de estas dimensiones sea tan divertida de manejar bueno básicamente todo se resume a lo que hay debajo de este cofre cofre por cierto que está hecho enteramente de aluminio y que tiene estas aperturas que de hecho son funcionales no son nada estético que le dan mucho carácter este auto porque parecen como si fueran ancas de tiburón una vez que abres el cofre te das cuenta de la maravilla que esconde este vehículo este espectacular motor es un v6 2.9 litros biturbo desarrollado en conjunto con ferrari que tiene por cierto los cilindros a 90 grados y es capaz de producir 505 caballos de fuerza acelerando este auto de 0 a 100 en 3.6 segundos cómo es posible que una camioneta de 1.8 toneladas sea más rápida que su contraparte con la misma motorización se dan o sea este auto es más rápido 0 a 100 que el alfa romeo julia cuadrifoglio por el sistema de tracción porque este auto tiene tracción en las cuatro ruedas es el sistema q4 como lo denomina alfa romeo a diferencia de el julia que únicamente es tracción trasera entonces la combinación de motor transmisión la atracción hacen que ésta se vuelva la suv o el suv o como le quieran decir más divertido de manejar que he probado en años y prueba de ello es el sonido que emite esta camioneta si bien ustedes vieron en la mecánica de este auto que tenemos un motor que de números se oye muy bien un motor con más de 500 cabezas de fuerza hecho en ingeniería con ferrari con tracción total paletas de cambio hermosas detrás del volante una vez más no le hace justicia a lo que es alfa romeo estelvio cuadrifoglio verde la versión ti que ya habíamos manejado la versión cuatro cilindros turbo normalita la verdad es que se distinguía porque a pesar de tener un propulsor modesto podemos decir para el tamaño de vehículo era un auto que se manejaba muy bien la puesta a punto del vehículo distribución pesos dirección todo era muy bueno pero en la versión cuadrifoglio todo se hace todavía mejor empecemos por la mecánica este motor simplemente es excelente no suena como el motor más grande de grandes plazamientos y no son los de 8 que vemos en AMG Mercedes-Benz no son los de 8 que vemos en BMW M pero este motor hace no solamente una aceleración y unas sensaciones de velocidad excelentes la nota de motor el sonido del motor no hay creo yo una camioneta un SUV crossover como quieras decir que tenga un sonido motor tan bonito como este que me tardé de esa manera el momento de dar los cambios que 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 cause tantas emociones es justo lo que lo distingue cuando probé este auto por primera vez pensé que la versión ti estaba bien a secas no era realmente el coche más rápido no era realmente el coche más divertido era muy divertido para hacer pero se vencía caro para lo que era pero es algo de versión ti y es lo que nos pasó lo mismo con el alfa romeo julia de las versiones ti las versiones normales y mundanas a las versiones cuadrifoglio si hay mucha diferencia en precios en este caso puede llegar a ser casi del doble pero créanme el el auto cambia por completo no tiene nada 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 que ver las versiones ti de las versiones cuadrifoglio en modo natural en modo n aquí en el controlador de velocidades la verdad es que es un coche muy civilizado a diferencia de lo que hubiera pensado las aceleraciones las maniobras todo en general es un coche que se maneja como una camioneta normal con una suspensión muy dura evidentemente pero con una camioneta normal la dirección es ligera los cambios los hace casi imperceptibles en general todo bien cuando lo pones en modo natural incluso para hacer un vehículo italiano y para hacer un auto de alto desempeño es suficientemente práctica como mencioné tenemos un lugar de almacenamiento y todo funciona no veas el consumo porque pues ahí es donde para la ciudad el consumo está un poco muy terrible sin embargo si debo decir que eventualmente te vas a ver en la necesidad o en la búsqueda de estos caminos sinuosos de estos caminos que sean divertidos de manejar porque aunque estés manejando una pseudo SUV sientes que traes un coche mucho más ágil de lo que es este coche se maneja como un auto más chico de lo que es que a diferencia de muchas camionetas pero quieres es sentirte como que atraes la camioneta en una camioneta o en un auto de alto desempeño y de un vehículo deportivo la idea es que te sientas con un vehículo más pequeño de menores dimensiones de ahí hasta la idea de que un coche normal se sienta como un bocart al momento de manejarlo entre más pequeño más agilidad más ligero más velocidad y de alguna manera alfa romeo stelvio logra justamente eso hacerse sentir como un coche más pequeño más rápido más ágil de lo que supondría un vehículo de estas dimensiones y de este tipo de cuerpo otra cosa de la que a lo mejor no soy muy fan son algunas italianadas por ejemplo qué pasa cuando quieres tener tu auto no en modo race simplemente en modo dynamic pero al mismo tiempo quieres tener el sonido del escape lo más abierto posible para que suelo increíble no eso no se puede a diferencia de otros vehículos alemanes donde si puedo seleccionar exactamente como quiero la dirección y todo vamos personalizar mi modo de manejo en italia no 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 eso no se hace pero si no puedes seleccionar ese tipo de cosas es muy restrictivo en las maneras que vas a manejar stelvio el otro tema es que evidentemente la suspensión aunque es adaptativa es muy dura entonces si se trata de confort no vete por un mercedes ben si quieres confort no no el confort no es lo de stelvio por supuesto está el tema de que pues es un alfa romeo eso quiere decir que si bien la marca ha mejorado mucho en los últimos años no es precisamente la marca con la mejor durabilidad y con la mejor calidad percibida es posible que después de unos años se le salgan algunos ruiditos hay algunos piezas y materiales que no corresponden al nivel de precio de este auto pero pues es parte de lo que pagas pagas por el motor pagas por el sonido pagas por una verdadera experiencia no una que dure mucho no la más lujosa pero sin duda alguna una que destaca entre toda la competencia que tiene este vehículo pero si en la carretera todo hermoso todo perfecto pero qué tal es vivir con ella en la ciudad tiene sus pros y contras primer pro que le veo la visibilidad siendo es una camioneta es buena para el frente y los lados para atrás no tanto la verdad es que ese es ese medallón es realmente muy muy pequeño y casi no puedes ver nada hacia atrás realmente lo que hace stelvio tan espectacular es el conjunto de varios factores como mencioné el grandioso motor la tracción de las cuatro ruedas no solamente ayuda a traccionar cuando perdemos adherencia en situaciones de como mencionó nieve lluvia o algo así no realmente ayuda a distribuir de manera perfecta el torque de cada una de las ruedas en el momento que lo necesitas y además le ponemos una dirección con un peso y un sentimiento y unas sensaciones tan directas que hacen que este auto se sienta como como si fuera mucho más chico de lo que es insisto hemos manejado suvs grandiosas suvs de la familia m de la familia mg hemos manejado macan cayenne y no hay una de esas que de las sensaciones de manejo que encuentras en stelvio si los números no son tan espectaculares y si sin duda este coche puede que tenga algunas fallas o algunas cosas donde italia no hace lo mismo que los alemanes pero tal vez es justo por eso porque en italia reina la la pasión antes que la razón que stelvio qv es lsv con mejor manejo de su categoría y sin duda alguna el sonido más bonito rápida responsiva gran manejo esperen ahí viene un túnel la adoro si estoy consciente que el diseño es controversial estoy consciente que el nivel de lujo que recibes por el precio que pagas puede que no sea de tu agrado y estoy también consciente que si en un alfa romeo es probable que el tema de durabilidad pues mejor hasta amigo de tu distribuidor porque es posible que lo veas muy seguido pero una vez que te subes una vez que manejas este auto de verdad todo eso se te olvida por completo si ustedes están diciendo este es un coche sobrevalorado este es un coche que no lo vale y todo estoy seguro que no lo han manejado si no se han dado cuenta simplemente me encantó este auto y me parece espectacular y tomando en cuenta que las estrellas de autodinámico se lo damos a lo que nosotros consideramos que nos compraríamos en dicha categoría siendo esta la categoría de las suv de alto desempeño lo que quieres es diversión de manejo y un auto que simplemente destaque la multitud este es un auto que realmente vale la pena considerar y que para nosotros vale la estrella de autodinámico ustedes qué opinan de este auto me encanta hacer su primera parte de abajo así como también ver los suscritos autodinámico para que nosotros sigamos haciendo más de estos vídeos cada semana también síganos en redes sociales para estar al pendiente cuando grabamos estos vídeos a veces meses con anticipación de lo que ustedes lo ven en youtube síganos en instagram síganos en facebook y en twitter para estar al pendiente de todo lo que hacemos mi nombre es gabo salazar yo los veo en el próximo vídeo